Hola, soy Juan Carlos Alvarado, reciente Team Pro de Ponger Stars. Estoy muy orgulloso y muy orgulloso de México porque acabamos de entrar a toda la escena de póker latinoamericano. Queremos sobresalir en el póker internacional y por ahorita voy a representar a México a lo mejor de mi habilidad y ojalá y tenga un buen año para poder ya salir adelante. Empecé a jugar con mis amigos en torneos de 5 dólares en Marcalden, Texas. Torneos muy chicos, pero para nosotros se nos hacían muy grandes. Poco a poco fui leyendo, fui ganando y empecé a entender un poco más lo que era el juego, la estrategia, la psicología. Y en el 2006 gané mi primer torneo en Poker Stars.com. Gané contra el que en ese entonces era rankeado número uno del póker en internet que se llamaba Johnny Bucks. Y eso me dio mucha motivación para seguirle, para seguir tratando y seguir aprendiendo. Y hasta la fecha, ahorita ya llevo más torneos internacionales en vivo y sigo aprendiendo y me sigue encantando este juego. Les mando un saludo a todos los de Latinoamérica y especialmente a todos los mexicanos que juegan póker para que estén leyendo VLOG, que es una revista muy buena, la mejor revista en Latinoamérica para aprender de póker, para aprender de estrategias.